La noticia de hoy, la noticia de hoy amigos, es de la muerte de Hugo Chávez. Hugo Chávez ha muerto en este día, en este día martes 5 de marzo del 2013 a las 4.25 de la tarde hora de Venezuela. Pues ya sabemos que venía con muchas complicaciones por el cáncer que tenía. Estuvo yendo a Cuba, estuvo viajando a Cuba para tratamientos, para operaciones, pero nunca se pudo recuperar. Ahora, supimos que había regresado a Venezuela varias veces y a Cuba también, y últimamente se vio en Venezuela. Así, pero no solamente unas fotos donde estaba con sus hijas, pero nunca se volvió a saber más de él, ni se vieron fotografías. Y hoy dan la noticia de que murió por complicaciones, complicaciones respiratorias y algunas otras complicaciones. Perdón, algunas otras complicaciones. Murió en esta tarde a las 4.25. Muchos no lo querían, muchos sí. Ya saben que en la política hay de todo. Fue un presidente muy controversial, como el gobierno de Cuba, así el gobierno de Venezuela. Chávez es un presidente muy controversial, donde siempre pues fue, existió el comunismo y llevó el comunismo. Como que a muchas gentes no les parece. Entonces en política, pues ya ven que se habla de todo. En política se hace todo y se... Pues todos hacen lo que quieren en la política, en realidad. Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar, porque no había juramentado, no había tenido oportunidad de juramentar como nuevo presidente, porque hubo nuevas elecciones y ganó. Como dicen, por las buenas o por las malas, pero había ganado. Entonces no había juramentado, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos a quién van a poner en este puesto. No sé si se va a quedar esta persona que dejó a su cargo o no. Muchos dicen que él no quiere, este Maduro, algo así, no quiere él quedar en el puesto. Y también muchos dicen que no está preparado para tomar ese puesto. No sabe nada de política, entonces no sabemos qué es lo que sucede o pues a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Ha muerto Hugo Chávez, se acaba la era del chavismo, la era de Chávez se acaba, se termina. A ver si las cosas cambian en este país o continúa igual como está. Esperemos todo sea un cambio positivo y todo sea para bien, pero descanse en paz Hugo Chávez, pues sea como sea, fue un ser humano. Y le damos el pésame a todo el pueblo de Venezuela y a sus familiares y a los amigos y a todos. Descanse en paz Hugo Chávez, ha muerto en este día a las 4.25 de la mañana. Gracias amigos y aquí estamos de nuevo, aquí estamos con alguna otra cosa que pase o que se nos ocurra. O alguna sugerencia, gracias y hasta la próxima.